Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabar, oh Señor, donde darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Gracias por ver el video